Hoy en Farmacios.com presentamos Pilexil Fuerte Ampollas, unas ampollas anticaídas ideales para detener la caída del cabello de forma eficaz, colaborando con el crecimiento del mismo aportando volumen en formato a ampollas. Este producto está elaborado con Serenoa serrulata, un compuesto utilizado para frenar la caída del cabello, que actúa en la fase de crecimiento mejorando la fuerza y la resistencia del folículo piloso. También contiene adenosina, molécula usada para fortalecer y dar volumen al cabello mientras detiene la caída. Tocopheril nicotinato, que contribuye a que los nervios y los músculos funcionen bien, incrementando el flujo sanguíneo local, mejorando el aporte y la absorción de los elementos vitales para el folículo piloso. Zinc-PCA, que potencia la eficacia anticaída y antiseborreica de la Serenoa serrulata. Y vitaminas, entre las que destacan la vitamina B6, piritoxina, que favorece la disminución del nivel de secreción sebácea y actúa como nutriente y reparador del cabello. Vitamina E, antioxidante, que actúa como nutriente y reparador del cabello. Y por último, provitamina B5, que protege y repara el cabello dañado, con una gran importancia biológica para el estado nutritivo y crecimiento del cabello. El uso de Epilexil Forteampollas aporta numerosos beneficios para nuestro cabello. Ayuda a detener la caída del pelo. Te permite tener un cabello fuerte y sano desde la raíz. Y te ayuda a recuperar el volumen de tu pelo. Puedes aplicar estas ampollas bien como un tratamiento de choque, con una ampolla diaria y durante un mes, o bien como un tratamiento de mantenimiento, con una ampolla tres veces a la semana durante tres meses. Se aconseja la aplicación del contenido de la ampolla directamente sobre el cuero cabelludo antes de dormir, realizando un ligero masaje con las yemas de los dedos para facilitar la distribución y la absorción del producto. Y, sin aclarar, a la mañana siguiente, lavar el cabello con un champú adecuado. A diferencia de Epilexil Ampollas Anticaída, que nutren el pelo en las fases iniciales de pérdida del cabello, Epilexil Ampollas Forte está pensado para una caída abundante, intensa y excesiva del cabello. Si su caída del pelo lo requiere, se puede utilizar Epilexil champú, ampollas y cápsula al mismo tiempo, pero es recomendable consultar con el dermatólogo para determinar el tratamiento a seguir. Podemos encontrar Epilexil en formato champú, ampollas, cápsulas y spray. Para un mejor resultado, se recomienda usar junto con el champú Epilexil Anticaída. Está indicado para ser empleado únicamente en adultos y no está indicado durante la lactancia o el embarazo. No aplicar sobre el cuero cabelludo irritado o con heridas y no debe entrar en contacto con los ojos. Tampoco utilizar el secador y otra fuente de calor. No aclarar una vez aplicado durante la noche y, por último, se debe conservar alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Epilexil Ampollas Forte, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.